Hola que tal amigos bendiciones acá, aquí estamos los hermanos en Cristo, los rimadores de Cristo Aquí está el EDR, Keri Music, GL y Dr. T Aquí vamos a hablar acerca de lo que vamos a presentar y lo que vamos avanzando poco a poco en cada proyecto Bueno si, así como lo decía mi estimado el Dr. T Estamos trabajando en un nuevo tema que sé que para muchos será de bendición Para todas aquellas personas que andan en la calle Le damos un adelanto, el título es Calles en Vicio Así que esperamos que sea de mucha bendición, vamos a trabajar fuerte en esto Y bueno que el Señor sea bendiciéndoles y gracias por sus suscripciones Antes que nada le damos la gloria y la honra al Señor porque Él se lo merece El motivo de este tema es para hablarle a los jóvenes lo que hoy en día afecta Sabemos que los jóvenes son los que reciben un intenso bombardeo de parte del enemigo Y creo y en fe creemos como grupo que esto va a ser de mucha bendición Y va a hablar a muchas vidas Pronto Bendiciones mi gente, ya pronto viene saliendo este tema que está prácticamente ya cocinándose Y esta es una arma que el Señor nos ha dado y es la música Y a través de ella vamos a llegar a esos jóvenes que están perdidos allá en el mundo Porque este es el arma que Dios nos ha dejado a nosotros Así que esperen pronto, muchas gracias mi gente por apoyarnos y estamos activos Quiero dejarles decirles la verdad es que les deseo y que el Señor lo sea bendiciendo grandemente a cada uno A su vida, a familia, a todos, a que el Señor Jesucristo se sea glorificando en cada uno de ustedes Le damos gracias verdad a cada uno, primeramente siempre a Dios porque se han suscrito y la cual le han compartido nuestras músicas Pues empezando que la cual recató, ha sido todo un éxito y de que sea siempre edificando a cada quien en su vida Me han dicho verdad, hemos leído los comentarios que les gusta siempre en la parte donde dice a la ella Que alabanzas al Rey, que allí está el hermano Eliezer Y Yoni, donde habla su parte, Jehová mi pastor, nada me faltará algo más o menos así Y que ni pues siempre, utilizándose siempre ahí con el don Así que les deseo lo mejor a cada uno Nos sacaste y nos rescataste Señor, te damos la gloria y la honra Amén, amén Así que espera el próximo tema es Calle en Vicio No te lo puedes perder muy pronto Gloria a Dios